Hola, ¿no? ¿Dónde anda el audio? El micrófono, escucho pero no me anda el... No sé de acá cómo me pongo Bueno, muy bien, Solano está en punto Exacto, muy germano Puntualidad total Bueno, muchas gracias A quienes nos acompañan hoy En el segundo encuentro del ciclo Pensamiento Global y Acción Local Organizado por el Comité de Internacionalización De Ciudades del Consejo Argentino Para las Relaciones Internacionales CARI, constituido en 2016 El Comité tiene por objetivo fomentar el diálogo Y la cooperación entre las distintas áreas de gobierno De nivel municipal de Argentina Que se ocupan de las relaciones internacionales El Comité está conformado al día de hoy Por las ciudades de General Alviar Junín, La Plata, Pergamino, Rosario Tandil, 3 de Febrero Santa Fe, Mendoza, Lanús Vicente López, Mar del Plata Corrientes, Córdoba Capital La ciudad de San Salvador de Jujuy Y la ciudad autónoma de Buenos Aires En el mes de junio El Comité organizó un encuentro Acerca de la reconfiguración de las estrategias De internacionalización de ciudades En el contexto de la pandemia Junto a la ciudad de Montevideo En septiembre Conversamos sobre la construcción de Smart Cities Con Córdoba Capital y Barcelona En el marco de la red UCSI Hoy nos encontramos para hablar Sobre el turismo post pandemia Y las medidas de recuperación y resiliencia Junto a Río de Janeiro Tandil Buenos Aires Y Mercos ciudades Por eso Acá como gesto Tenemos las banderas De la provincia de Buenos Aires De Brasil Del Mercosur Y la nuestra De la ciudad de Buenos Aires Tratando de hacer un gesto A todos los que están acá Presentes En este sentido Quiero agradecer la presencia De Gustavo Martínez Secretario de Coordinación Del Consejo Argentino Para las Relaciones Internacionales Ángela Mezquita Asesora En la Secretaría Especial De Turismo De Legado Olímpico De la Prefeitura De Río de Janeiro Rodrigo Inza Director de Turismo Del Gobierno Municipal De Tandil Y el amigo Joaquín César Aquí del Gobierno De la ciudad de Buenos Aires Así como Marcela Petrantoño Secretaria de Desarrollo Productivo Y Relaciones Internacionales Del Gobierno Municipal De Tandil Presidencia electa De Mercos ciudades Para el periodo 2020-2021 Y a Jorge Rodríguez Que es el coordinador Responsable De la Secretaría Técnica Permanente De Mercos ciudades Le voy a pedir Que a medida que avanzan Las presentaciones Quienes tengan preguntas Por favor Las escriban en el chat Que se ubican a la derecha De sus pantallas Iremos tomando nota Y las abordamos Hacia el final de la reunión Sin más Le doy la palabra A Gustavo Martínez Secretario de Coordinación Del Consejo Argentino Para las Relaciones Internacionales Gustavo Te cedo la palabra Muchas gracias Francisco Buenos días a todos Les quiero dar la bienvenida A este segundo encuentro Del pensamiento global Y acción local Organizado por el Comité De Internacionalización De Ciudades Y bueno Les quiero dar la bienvenida Y además Darles el saludo De parte del presidente Del CARI El doctor Rodríguez Yabarini Y felicitarlos al comité Por esta nueva acción Tan importante La verdad que Lo que quisiera Resaltar muy brevemente Es la importancia De esta presentación Del día de hoy Porque Teniendo en cuenta La situación de emergencia De salud pública mundial Y la crisis económica Con un costo realmente Inconmensurable Para toda la sociedad La verdad que Poder tener hoy La posibilidad De escuchar A representantes Del sector O de uno de los sectores Más castigados De esta crisis Que nos hablen Sobre un terrorismo Post pandemia Y que hagan hincapié En medidas de recuperación Y de resiliencia Obviamente Es una gran noticia Pero además Es un gran paso En un camino La verdad Lleno de incertidumbre Que nos toca vivir hoy En la actualidad Pero En este marco De incertidumbre Creo que quizás Todos coincidimos En que No sabemos todavía Cuánto durará Esta crisis Y cuál podrá ser El impacto económico Y estructural Para el sector De turismo Pero también Creo que vamos a coincidir En que Me parece importante Recordar que el turismo Siempre Ha demostrado En más de una vez Ser un socio confiable Para liderar La recuperación De las sociedades En épocas de crisis No tanto En los centros urbanos Como en aquellas Comunidades remotas Donde el turismo A veces es el único Generador De ingresos Y regalar un vehículo Para la inclusión social La protección Del patrimonio Y el impulso Del desarrollo Pero Algo más Que me gustaría añadir Es que Para lograr esto Lo que se menciona En el título La recuperación De resiliencia Se requiere El compromiso De la cooperación Y la acción Coordinada De todos los sectores Público Y privado Me parece que La recuperación Debe ser un desafío Compartido Que solo Se pueda abordar Trabajando juntos Y yo creo que Lo que tiene importante Este seminario Y esta Sobre todo hoy Es poder escuchar A la industria Que seguramente Deberán Junto con el gobierno Y sus gobiernos Tenemos representantes De diferentes ciudades Hoy acá Seguir reforzando Mecanismos Para acompañar A las empresas Y sobre todo A las más pequeñas A lo largo De todo este proceso Que como decía La incertidumbre Es lo que manda Porque Sin duda Todas las medidas Que se apliquen A partir de ahora Le van a dar forma Al turismo de mañana Sin duda Yo creo que Bueno Muchos hablan Las crisis son crisis Pero también Lo que decís Un poco remanido Es Puede ser una oportunidad Porque Nos va a Hacer replantearnos El turismo del futuro Y con esto Seguramente Una transformación Estructural Básica Necesaria Para construir Una economía turística Más fuerte Más sostenible Y más resiliente Por eso Les propongo a todos Que escuchemos Yo también Mucha avidez A los Expositores Porque Bueno Realmente Nos van a hablar Sobre Cómo Las propuestas Ideas Experiencias Que tienen Para aportar Para Seguir Haciendo De este sector Una actividad Pujante Importante Para las economías Locales Nacionales Y por supuesto Para la comunidad Mundial Ahora sí Los dejo Con los Expositores Bueno Primero con Francisco Mugaburo Que va a seguir Con la moderación Y a todos Les agradezco Nuevamente Su atención Muchas gracias Muchas gracias Gustavo Bueno Durante la pandemia En Buenos Aires Pudimos aprender De la experiencia De otras ciudades Como seguramente Lo han hecho Cada uno De ustedes Cada ciudad Va a tener Su Su experiencia Para contar ¿No? En este contexto El rol De las redes Internacionales De ciudades Ha sido Fundamental Nos brindaron El marco Para intercambiar Iniciativas Respuestas Y desenfíos Conjuntos Para enfrentar La crisis La participación En redes Como Mercos Ciudades Es un claro Ejemplo En esta dirección Destacamos El importante Trabajo Que viene Realizando La red En este sentido Apoyando A las ciudades Y generando Diversas herramientas Para acompañarlas En este momento Tan particular La ciudad De Buenos Aires Ha tenido Un compromiso Permanente Dentro de la red Mercos Ciudades Habiendo sido Una de las ciudades Fundadoras En 1995 Tomamos parte Del consejo De la red En la actualidad Y hemos coordinado Y subcoordinado Diversas unidades Temáticas Y grupos De trabajo Entre ellas Esta unidad Temática De turismo Esta unidad Aborda las cuestiones Referidas De los diferentes Sectores del turismo Con la colaboración De sectores públicos Emprendedores Y organizaciones De la sociedad civil Potenciando las ofertas Y demandas Por destinos Factor que hace Del sector Del turismo Una actividad Central También la Feria Internacional De turismo Fit En América Latina Que se celebra Anualmente En Buenos Aires Ha sido escenario De muchas de las reuniones De la unidad temática Lamentablemente Este año Ha sido cancelado Por razones obvias En el contexto actual Podemos observar Que los gobiernos locales Se encontraron En el diálogo multilateral La cooperación Y el trabajo En redes como Mercosidad Es una forma De incorporar ideas Y soluciones La pandemia Testó con éxito La fortaleza De este intercambio Y sin dudas Muestra un futuro En el que la cooperación Urbana global A través de la creación De espacios de encuentro Como el que nos une hoy Será clave Para enfrentar Cuestiones urgentes Como el cambio climático La igualdad de género O la reconstrucción Del sector turístico Entre otros Asimismo Redes como las que Construimos a través Del Comité de Internacionalización De Ciudades del Cali Estoy convencido Que saldrán fortalecidas De la crisis Ya que evidencian Cuán importantes son Para la articulación De respuestas Y de acuerdo De compromisos conjuntos En desafíos globales Y de enorme impacto global Sin más Ahora comenzaremos Con las exposiciones De los panelistas En primer lugar Nos acompaña Desde la Prefeitura De la hermana ciudad De Río de Janeiro Ángela Mezquita Asesora en la Secretaría Especial de Turismo De Legado Olímpico Ángela Te cedo la palabra Y te agradezco muchísimo Que estés hoy acá Con nosotros Sí Gracias a usted Estamos todos juntos La pandemia Nos trae un legado Que es la unión De todos De todos los sectores De todas las ciudades De todos los países Del mundo como un todo ¿No? Que me voy Tengo bastante material Para mostrar a ustedes Pero me gustaría Empezar que En momentos Como estamos en Río ¿No? Ya estamos Reabrindo Gradativamente Los puntos turísticos Como Corcovado Pan de Azúcar Todos estaban abiertos Desde el 15 de agosto Pero hacemos una campaña Que se cerró Ahora la última semana El 30 de septiembre Que se llamó Redescubra O Río Entonces que Esta campaña Tenía descuentos Para la población Local Y para los que viven En estado De Río de Janeiro Teníamos Una excelente sorpresa Porque Los puntos turísticos Tuvieron Más Como 40% Más Do que esperábamos Las expectativas Fueron totalmente Superadas Y ahora En Desde el 16 de octubre Va a empezar Una otra campaña Que se llama Más Río Por Menos Pueden comprender bien Mi español Creo Mi portuñol Entonces Vamos a hacer Una segunda Una segunda etapa Que está Con descuentos Para los que viven En los estados Las provincias Que están Cerca de Río Que se dice San Pablo Minas Gerais Y Espíritu Santo Entonces Vamos retomando Gradativamente Empezando Con el local Después Expandiendo Para el estado Y después Para los estados Que están Ficinos Que están Cerca Porque Naturalmente Que destinos Internacionales Los pueblos Que vienen Internacionales En el momento Hay que esperar Y ver Lo que va a ser Los próximos días Entonces Voy Rápidamente A presentarles Lo que es Lo que ha sido Esta campaña Redescubra Após Haciendo Como un poco De flashback Cómo se fue La reapertura Total De la ciudad De Río De Janeiro Yo trouxe Aquí el material De la prefeitura Para mostrarles Porque teníamos Etapas Cada 15 días Cada dos semanas Teníamos reuniones Etapas Y avaliaciones Para ver Si podríamos Seguir Un paso Adelante Si teníamos Que ver Un paso Atrás O como hacer Pero voy Empezar Por la Campaña De Redescubra Que creo Que está Aquí En pauta Momento Que voy Compartilhar La La pantalla Redescubra Está aquí Yo no fiz Un negocio O O Cadá O O O O O Que no estoy Echando O zoom Sumido Aquí Está aquí O zoom Aquí Share screen Y ahí Está aquí Ahí está ¿Ven? Ah Están ahí Todos bien ¿No? Entonces Aquí La capa Bueno Esto El nombre De la secretaría Que es Una secretaría De turismo Está junto Con el legado Olímpico También Por eso Estamos aquí En la arena Que es Una de las arenas De parque olímpico Administrada Por la prefeitura Entonces Esta campaña Redescubra El río Tenía como Principal Punto La unión Como se puede ver Ahí está En portugués ¿No? Escúchame Un poquito Más En español También Una unión Entre lo público Y privado Esto Este Fundamental Para que se Para que se Obedece Los buenos Resultados Finales Como se Ha hecho Mucha Divulgación En el local Porque la gente Aquí Todavía tenemos Unos Que van a estar Ahí En los bares En las noches Y tapabocas Pero la mayoría Ainda están En casa Con un poco De Medos Cerrados Entonces Entonces Que tenías Que dar Un poco De Incentivo Para que La gente Se fuese A los Puntos Turísticos Con esto Teníamos Ahí El Ministerio De Turismo El tren De Corcovado Que son los trenes Pan de Azúcar La Roda Gigante Río Están Y Jardín Botánico Y con lanzamiento Que teníamos Como la apertura Se dio El 17 de agosto El día 15 Teníamos Una Una Celebración Que marcó La apertura La semana Anterior Teníamos La imprensa Hacemos Una Colectiva En Pan de Azúcar Con todos Como pueden ver Ahí Todos juntos Con toda La imprensa Local Que transmitió Hacemos Hacemos También Una ceremonia De apertura Con las luces De los monumentos Que estaban Conectados Para Marcar La reapertura De turismo En Río Simbólicamente La reapertura De turismo En Brasil Y teníamos Ahí Nuestra secretaria Camila Teníamos Ahí El ministro De turismo Presidente De la Embratur En fin Todas las autoridades De turismo De Brasil También Ahí están Los monumentos Corcovado El acuario El acuario El acuario El río Estad Todo con las luces Con los colores De Brasil Verde Amarillo Amarillo ¿No? Y por ahí Teníamos los resultados De la campaña Que 80% De la visitación De los atractivos Por este periodo Se fue motivada Por la campaña Teníamos un aumento De 55% En relación Al mismo periodo De 2019 Y más Nuevamente aquí Teníamos Media 900 citaciones 60 millones De reais Con media Espontánea Y después De la primera Semana Teníamos también La adhesión De la hotelería Los museos Un poco más De servicios Algunos restaurantes Fue Tomando Un vulto Mayor Que los otros Venidos Que estaba Suceso Y fueron Adheriendo La campaña Entonces Que esto Fue un movimiento Fundamental Para la Reabertura De los servicios Para que Buscando Gradativamente Volvíssemos Con turismo En la ciudad Y ahora Voy un poco Atrás Para que Posamos ver Cómo se Conoció En la prefectura En la ciudad La reabertura De todos los seguimientos Voy a compartir Una otra Pantana Que está ahí El programa Rio de Novo Está viendo El programa Rio de Novo Esto es el plano De la retomada Por pandemia Que Teníamos Reuniones Quincenadas En principios Semanales Y después Quincenadas Con análisis De los índices Todos De la Secretaría De la salud Con bases Con pilares De preservación Implementación De prevención Diálogos Todo control Basado En ciencia Estoy pasando Así Porque hay Mucho material No me quiero Perder Nada Esto está Ahí El organograma Teníamos Un gabinete De crisis Un consejo De comunicación El mayor El comité Estratégico Este comité Se unía Con todos Los órganos Públicos Que tenía Que tienen La psiquiatra En la ciudad Y también Se sub División Teníamos Subdivisiones Con subcomités Por sectores Y en estos Subcomités La iniciativa Privada También participaba Entonces Por ejemplo La Secretaría De Turismo De Cultura Estaban juntos En un subcomité Y ahí Nos invitábamos Los equipos Las empresas Que teníamos En cada sector Los sectores De cultura Sector de turismo Esportes Para que La sociedad Civil Pudiese también Participar En las reuniones Con los resultados De estos subcomités Que tenemos Cada miércoles Llevábamos Para Lo gran Comité Estratégico Ahí están Los subcomités Sectoriales Y el Comité Estratégico La metodología Tenemos ahí El faseamiento Tenemos Fases Con todos Estos Que están ahí Comité La Secretaría Civil De fazenda De salud Con celos Con las restricciones Los indicadores Que teníamos Con capacidad De refuerza Del sistema De salud Público Y privado Análisis De los dos sistemas Con que teníamos De óbitos Con que teníamos De leitos Disponibles En las UTIs Crecimientos Después Análisis De respuesta De parámetros Para que se tomase Cada quincena La decisión De ir Un paso Adelante O no Aquí los criterios Para mudanza De fase Y aquí teníamos Los números Las integraciones Y por ahí Iríamos Con las fases Seguiendo La prefeitura También definió Las reglas De oro Que son Los protocolos Básicos Para todos Los sectores Funcionarios Como Higienización De manos La Tapa boca Distanciamiento De dos metros Entre personas Manutención De ambientes Vamos a tener Eso ahí En español Un poco Más adelante Y aquí Lo que teníamos Por sectores En las fases Que estaban Cerrados Que estaban Con restricciones Lo que estaban Abiertos Gradualmente Entonces Por ejemplo Teníamos Los segmentos Los comercios Con todo Lo que teníamos De recomendación Y pueden ver Que Por ejemplo Los ambulantes Están abiertos Aquí Lo comercio Abrió En la fase Cinco Esto se puede Decir Que empezaba En junio Y hoy Estamos Completos Ya pasamos La fase CERB Estamos Estamos En la CERB Que es La última La última fase Y mañana Vamos a tener Una otra Reunión Que ya Teníamos Cerrado Pero la Prefeitura Lo convocó Para más Una Para ver Lo que vamos A hacer Más Más adelante Servicios Educación Turismo Ahí está Entonces Que los hoteles Están abiertos Desde Principio De julio Teníamos Los puntos Turísticos Cerrados Que sólo Están abiertos Con capacidad Aquí En agosto Esto es La fase Cuatro Cinco Digo Cuatro Ya teníamos Con un terzo Y después Pasamos Por la fase Cinco Con dos terzos Pero la Hotelería Ya estaba Abierta Con 50% De la capacidad Disponible Para ir Gradativamente Retomando Ahí Tenemos Los Palos Cerrados Los Ambientes Como Playas Y Parques Gradativamente También Están abiertos Las Playas Hoy Tenemos Ahí Un poco De Problema Comportamental De los Cariocas Porque Las Playas Están Abiertas Solamente Para un Baño De Mar Y Para que No Se Quedan En La Arena Pero Los Cariocas Están Un Poco Indisciplinados Están Índo A Playa Y Tenemos Que Tomar Un Poco Más Cuidado Con Eso Más Ahí Es Una Questión Cultural También Todavía Con La Gente La Salud Los Consultorios La Cultura Construcciones Esporte Que También Va Indogrativamente Con Las Recomendaciones De Protocolos Ahí Hay Un Celo Y También La Última Decisión En La Fase C Porque La Fase 3 Y 6 Fueron Divididas En 2 3 A 3 B Y Las 6 También 6 A 6 B En La Fase 6 A Tenemos También Los Recomenzos De Los Eventos Con Protocolos De Restricciones Distanciamiento De Dos Métros Por Persona Dos Métros Como Cuatro Métros Cuadrados Para Que Vamos Retomando Los Congresos Los Eventos Corporativos Gradativamente Y Shows Hay Un Poco Que Esperar Un Poco Más Están Todavía Liberados Por Conta De Aglomeración Naturalmente Ángela Discúlpame Un Minutito Más Y Tenemos Que Redondeando Gracias Está Bien Sí Hay Bastante Voy Entonces Mostrar Solamente La Situación Que Está Actual Y Ponemos Hay Mucho Que Hablar ¿No? Cadá O Mi Material Aquí Este Ahí Es El Cuatro ¿Fue? No Sumió Aquí Ahí Está Este Vamos Rapidamente Un Minutito Entonces Que Está En Espanol Un Poco Más Fácil Para usted Ahí Están Las Reglas De Oro Que Janine De Lamar ¿No Fue? No Se puede Ver Me Dice Por Que E Agora No 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 Regra De Oro Si Tengo Problemas Ahí No Consigo Mostrar No Quiero No Me Quiero Entrar En Los Tempos De Otros Está Está No Quiero No Quiero Estar En Otro Tempo Es La Regla De Oro Estamos Ahora Como Ya Dito Que Estamos Con Partes De Turismo Ya Retomando Y Después Si Tenemos Un Poco Más Tiempo En Las Perguntas Paso Rapidamente Gracias Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Ángela Qué Interesante Todo Lo Que Contás Y La Fase Distinta En La Cual Brasil Se Encuentra Más Avanzada A La Argentina Ahora Tandil Y Buenos Aires Específicamente La Pero Es Muy Importante Para Nosotros Ver Lo Que Están Haciendo En Brasil Y Específicamente La Prefeitura De Río De Janeiro Porque Están En Una Fase Más Avanzada Más Allá De Que No Se Pudo Ver Lo Último Me Parecería Que Estuvo Muy Bueno Si Puedes Compartir Las Presentaciones En La Secretaría Del Cari Más Ya De Que Estén Portugués Todos Hablamos Portuñol Y Se Lee Perfecto Que Yo Creo Que Va A Ser De Mucha Utilidad Tanto Para La Ciudad De Buenos Aires Muchísimas Gracias Ángela Gracias En Segundo Lugar Nos Acompañan Ahora Rodrigo Inza Director De Turismo Del Gobierno Municipal De Tandil La Provincia de Buenos Aires Rodrigo Te Cedo La Palabra Buenos Días ¿Me Escuchan? Sí Perfecto Gracias Ángela Así Podemos Ver De Nuevo A Todos Los Presentes Sí Estoy Aprendiendo Ahí No Me Encontro Dónde Está Aquí Tengo Que Salir Ahí No Stop Share No Está Share Ups Ahí Estamos Ahí Fue Está Bueno Muchas Gracias Por La Invitación Voy A Tratar De Ser O Resumir Lo Máximo Me Va A Pasar Como Ángela Tenemos Mucho Material Para Mostrar Para Contar Así Que Bueno Vamos A Tratar De Hacer Un Resumen Para Los Que No Conocen La Ciudad De Tandil Estamos Ubicados A 370 Kilómetros Al Sureste De La Capital Federal Es Una Ciudad Con 140.000 Habitantes Estamos En Un Entorno Serrano Y La Importancia Del Turismo Como Para Que Dimensiones Estamos Aproximadamente En Un 10% Del PBI Del Resto De Las Actividades Tandil Es Una Una Localidad Que 20 Años Ha Tomado Un Impulso Muy Muy Importante Así que Les quiero contar Un poco El trabajo Que estamos Haciendo Yo asumí El 11 De Diciembre Mientras voy Charlando Con ustedes Voy tratando De No sé Si Ahí Vemos La Pantalla Si Bien Perfecto Bien Yo asumí En el mes De Diciembre Como Director De Turismo Vengo De La Actividad Privada Si Tengo Empresas Destinadas A La Actividad Turística Con Lo Cuál Logro Entender Esta Situación De Pandemia No Tanto Desde El Lago Municipal Sino También Entendiéndola Desde El Privado En Tandil En El 2003 Cuando Asume Nuestro Actual Intendente El Doctor Miguel Ángel Lunghi Planteó La Necesidad Al Sector De Trabajar En Conjunto El Sector También Planteó La Necesidad De Trabajar En Equipo Y Allí Fue Que Se Creó En Instituto Mixto De Turismo En El Cual Trabajamos Tanto Lo Público Como Lo Privado En Este Año Hicimos Un Planteo De Trabajo Disculpen Pero Voy Para Está Hicimos Una Estratégica Y Marcamos Políticas Turísticas Este Hacia El Futuro Entendiendo Que También Se Había Trabajado En Un Plan Estratégico De La Ciudad Que Justamente En El Año 2021 Terminaba Su Accionar De ese Plan Entonces Trabajamos En Cuatro Ejes Principales El Eje De Comunicación El Eje De Calidad Como Ustedes Bien Ven El Eje Creación Innovación Y El De El De Gestión Bueno No Me Voy A Desarrollar Cada Uno De Los Ejes Pero Esto Es Lo Que Marcamos Como Política Turística En El Ámbito Tanto De La Secretaría De Desarrollo Productivo La Dirección De Turismo Y El Instituto Mexto De Turismo Y Para Hablar De Metodología Acá Tengo Un Pequeño Esquema Donde Graficamos La Dirección De Turismo Los Distintos De Cada Eje Temas Que Obviamente Son Transversales A Los Distintos Ejes Sostenibilidad Accesibilidad Calidad Innovación Y Esos Ejes A su Vez De Trabajo Dentro De La Dirección De Turismo Se Complementan Con Los Ejes Que Tenemos Marcados Con La Secretaría De Desarrollo Productivo Que Bueno Tenemos El gusto También De Que Esté La Secretaria Así Que Si Hay Alguna Duda Puntual También Nos Va A Complementar La Presentación Bueno Y Contarles Un Poco Lo Que Hicimos Acá En Tandil En Pandemia Como Todos Saben En La Argentina El Turismo Está Está Prohibido No Se puede Hacer Turismo En El Territorio Nacional Con Lo Cuál La Provincia También Ha Tomado Esa Decisión Y Claramente La Ciudad De Tandil No Queda Ajena A Esa Situación Viendo Esta Esta Necesidad De Que Claramente Los Lugares Y Los Emprendimientos Necesitan Turismo Para Trabajar Pusimos En Marcha Varios Programas Pero Les Quiero Contar El Que Más Éxito Ha Tenido Que Es El Programa Que Es Similar A Lo Que Contaba Ángela En Este Caso Llamas Destino En Tu Destino Y Es Para Que Los Tandilenses Puedan Hacer Uso De Los Lugares Turísticos Ya Sea Algún Complejo De Cabañas Ya Sea Alguna Actividad Con Algún Guía Algún Parque De Aventuras Y demás Y El Éxito Ha sido Rotundo Por Varias Cuestiones Una Porque Le Da Un Poco De Oxígeno Al Sector Teniendo Ingresos Entendemos Que Había Que Hacer Alguna Alguna Promoción Y Ahí Los Prestadores De 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 Alojamiento Sobre 50% De Su Tarifa Con Lo Cual Fue Mucha Gente De Tandil Que Tuvo La Posibilidad De Conocer El Destino Tandil Pero Por Dentro Como Normalmente Lo Conoce Un Turista Y Esto Seguramente Los Que Me Están Escuchando Lo Deben Saber Porque Nos Pasan Todos Los Destinos Los Turistas Los Propios Locales Nunca Utilizan Los Servicios Turísticos De De Su Ciudad O Hacia Afuera Porque Conocieron Básicamente Los Atractivos Del Lugar Trabajamos Muy Fuerte En Lo Que Es Protocolos Para Poder Abrir La Actividad Más Allá Del Programa Destino En Tu Destino También Se Abrió La Ciudad Los Alojamientos Para Trabajadores Esenciales Que Deberían Venir A La Ciudad Por Distintos Motivos Y Este Bueno Y Trabajamos Como Yo Lo Decía En Conjunto Con Con El Instituto Mixto De Turismo En Estas Políticas Que Fue Lo Que Hicimos Desde La Secretaría De Desarrollo Productivo Y Puntualmente También De La Dirección De Turismo En Esta Situación De Crisis Decidimos Plantear Dos Líneas De Trabajo Una En La Emergencia Y La Otra En Lo Proactivo Entendíamos Que Teníamos Que Trabajar En Una Mirada Positiva Para Poder Salir Adelante Y Para Poder En Algún Momento Abrir La Actividad Bueno Debemos Planificar Y Así Fue Que Trabajamos En La Emergencia Declarando La Emergencia Turística En La Ciudad Liberando Del Pago De Tazas Municipales A Los Prestadores Bueno Asistiendo En Líneas De Créditos Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Puntualmente Con Con Que Era La Campaña En Redes Sociales Porque Nosotros Hicimos Una Campaña Muy Fuerte Como Como La Veníamos Haciendo Y La Verdad Tuvimos Un Éxito Rotundo Seguramente Los que Conocen Tandil Saben La Importancia Que Tiene La Semana Santa En La Ciudad Nosotros Tenemos el Segundo Calvario Más Importante A Nivel Mundial Y En la Fecha De Semana Santa Que Fue El Primer Evento Importante Que Debemos Suspender Bueno Lo Hicimos De Manera Virtual Y Fue Un Éxito Absoluto Muchísima Gente Estuvo Presente En En Ese Evento De Manera Virtual Y Así Un Montón De Actividades Y Promociones En Lo Que Es Redes Sociales Como Para Poder Estar Presente Y Seguir En El Imaginario De La Gente Y Seguir Trabajando Para Que En Algún Momento Cuando La Actividad Vuelva Tandil Esté Presente Coordinación De La Unidad Temática De Turismo De Mercos Ciudades Bueno Acá Como Bien Al Con Algunos Aportes Más Que Ya Hace Mucho Tiempo Que Está En Mercos Ciudades Pero La Verdad Que Es Un Gusto Poder Trabajar Y Poder Ver Este Este Esquema De Trabajo Y Por Relacionarnos Con Otros Destinos Porque Nos Potencian Y Bueno Ahí Tenemos Varias Ideas Y Una Justamente La Que Vamos A Desarrollar Y Estamos Trabajando Que Se Viene Desarrollando Pero Más Fuertemente Ahora Es El Instituto Mixto De Mercos Ciudades Bueno Propuestas Hacia 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 El Futuro ¿No? Bueno Los Desafíos De La Gestión Acá Hay Uno Los Estamos Trabajando En Papeles De Trabajo Y Queremos Dejar Archivos Y Documentar Donde Podamos Entre Todos Trabajar De Manera Conjunta Y Dejar Por Escrito De Qué Manera Podemos Tener Ya sea Información O Relacionarnos Con Otros Destinos Y Creo Que Eso Es Muy Importante Porque Nos Va A Ayudar Muchísimo Yo La Escuchaba Ángela Y Muchas De Las Cosas Que Ellos Estaban Haciendo En Sus localidades Bueno Son Las Que Nosotros Estuvimos Trabajando Nosotros Trabajamos Muy En Conjunto También Con Con Otros Destinos De La Provincia Y Creo Que Es Un Poco El Camino Bueno Acá Hay Un Poco Más De Información Y Una Propuesta De Workshop Que Queremos Dejar También También Planteada Para Poder Seguir Trabajando Hacia El Futuro Y Bueno No Me Quiero Extender Demasiado No Sé Si Fui Demasiado Rápido Disculpenme Pero Creo Que Puse Un Poquito El Pien En El Acelerador Me Quedo También Con Lo Mismo Estamos A Disposición Y También Me Voy A Apoyar Mucho En La Presencia De Marcela Que Sé Que Va A Apoyar Con Algunas Cosas Que Seguramente Debo Debo Haber Dejado Un Poco En El Aire Así Que Simplemente Agradecerles Y Siempre A Disposición Muchísimas Gracias Rodrigo Lo Mismo Que Le Dije Ángela Si Podés Acercar Después La Presentación Que Así Se Intercambian Todo El Material Genial Ahora Les cedo La Palabra A Joaquín César Director Ejecutivo De Visit Buenos Aires Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires Joaquín ¿Estás Ahí? Buenas ¿Cómo andan? ¿Me escuchan Bien? Perfecto Bueno Pancho Agradecerte La Invitación A Gustavo Al Consejo Argentino De Relaciones Internacionales La Verdad Que Todo Este Tipo De Intercambio Es Muy Rico Lo Venimos Haciendo Con Varios Destinos De La Región Así Que Bienvenido Bueno Como bien Dijiste Estoy Soy el Reciente Director Ejecutivo Del Visit Que Ahora Me Gostaría Hacerles Una Breva Introducción De Que Se Trata Y Vengo Como El Colega De Tandil Del Sector Privado Hace Dos Años Estoy En Sector Público Dando Una Mano Desde El Ente Turismo Y Bueno Me Ahí Se Ve Perfecto Bien 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 Arranco Nada Les Decía Me 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 Aires Que Consideramos Desde La Ciudad Que Es Uno De Los Hitos A Nivel Turístico De La Ciudad Y Que Justo Paradójicamente Empezó A funcionar Cuando Arrancó La Bendita Pandemia No Obstante Seguimos Ahí Remándola Como Decimos En Dulce De Leche Con El Equipo Y Consolidando Día a Día La Institucionalidad Y La Gestión Del Visit El Visit Básicamente Es Una Turístico Que Tiene A Cargo Básicamente Elaborar La Estrategia De Proposición Turística Internacional De La Ciudad Y Su Misión Fundamental Es Impulsar El Arribo De Turistas Internacionales A Toda La Ciudad Para Potenciar El Impacto Económico Y Social Basado Esto No Lo Inventamos Nosotros Estábamos Basado Y Nos Hemos Juntado Con Muchos De Estos Destinos Que Vienen Hace Más De 20 Años Desarrollando Este Modelo De Gestión Turística Como En Londres Barcelona New York City Company Entre Otras Ciudades Relevantes A Nivel Mundial Los Principales Objetivos Rápidamente Tienen Que Ver Con Potenciar La Estrategia De Promoción Internacional De La Ciudad En Un Marco De Cooperación Público Privada Esto Creo Que Es La Razón De Ser Del Visit Creemos Que Es 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 En Tiempo Entre Lo Público Y Privado Y Trabajar Articuladamente Los Dos Justamente Para Potenciar El Valor Turístico Y La Cadena Turística Mejorar El Posicionamiento De La Ciudad E Incrementar El Ratio De Conversión A Ventas Que Es Tan Difícil De Medir Para Los Destinos Turísticos Entonces Parte De De Articulación Con El Sector Privado Tiene Que Ver Con Acercarnos A Una Métrica Un Poquito Más Eficiente De Los Resultados Como Resultado De La Gestión De Un Destino Turístico Básicamente Trabajamos Sobre Tres Grandes Métricas Que Perseguimos En Todas Nuestras Acciones Que Son Incrementar La Llega De Turistas Internacionales Incentivar Su Gasto Promedio Aumentarlo Y También Que Pernocten O Que Su Permanencia Sea Incremental En La Ciudad Más Allá De que Buenos Aires Es La Puerta De Entrada A Argentina Nuestro Objetivo También Es Que La Gente O El Pasajero Internacional Pernocte Más Más Noches En La Ciudad Y Por Otro Lado Les Diría Como Una Segunda Instancia A Mediano Plazo Buscar Formas De Financiamiento De Las Agencia De Viajes Pero Si Tener Una Consolidación O Una Solución En Cuanto A Comercializar Productos En Destinos Que Sean Lo Más Eficientes Posible Y Obviamente Lo Más Atractivo Posible Para El Visitante Una vez Más La Razón De Ser Es Lo Público Y Lo Privado El Visit Tiene Una Representación En El Directorio Tanto En Lo Público Como En Lo Privado Y Por Lo Público Todas Áreas De Gobierno Íntimamente Ligadas Al Circuito Turístico Como Cultura Desarrollo Económico El Ente Público Tal Como Está Constituido Y Todo El Área De Relaciones Internacionales De La Ciudad Lógicamente En Cuanto Al Scenario Actual Y Cuál Fue La Estrategia De Contención Que Venimos Trabajando Desde La Ciudad En Primer Lugar Y Para Dar Una Idea Del Impacto De La Pandemia En La Actividad Turística La Ciudad Podemos Decir Que Entre los Años 2015 2019 El Turismo La Ciudad Tuvo Un Crecimiento Sostenido Y Que El Último Año Que Fue Absolutamente Récord 2019 Nos Permitió Alcanzar Casi 3 Millones De Turistas Internacionales Que Solo visitaron La Ciudad Y Se suman A Los 7 Millones De Argentinos Que Visitaron La Ciudad 10 Millones De Turistas Récord Absoluto De Los Últimos 11 Años Y Un Dato De Color Que Estos 3 Millones Representan Casi El 75% De Total De Ingresos Que Deja El Turismo En La Ciudad Por Ende Esto Dimensiona Lo Importante Que Es Para Nosotros El Visitante Del Exterior Son Casi 1840 Millones De Dólar Que Se Generaron Por Turismo Ingresos A La Ciudad En 2019 La Ocupación Veníamos De Una Ocupación Hotelera Casi Récord Del 60% Empezamos A Estar En Rankings Muy Importantes Como El De Euro Monitor De 2019 Que Rankin Ica Que Es La International Congress Y Convention Association Y Ocupamos Por Tercer Año Consecutivo El Puesto Número 11 Siendo La Única Ciudad América Estamos En El Top 20 Fueron 130 Eventos Que Se Realizaron En La Ciudad Buenos Aires Que Representan El 60% Del Total De Eventos Que Se Ganaron En El País Algo Así Como 500.000 Personas Que Visitaron La Ciudad Solo Por Motivo De Negocio Esta Es Una De Nuestras Insignias A La Hora De Salir A Vender Y Promocionar La Ciudad Fuera El Turismo De Reuniones Y Por Otro Lado Si Alta El Confinamiento El Cierre De Fronteras Todo El Cese De Actividad Turística Está Poniendo En Riesgo La Continuidad De Unas 8.000 Empresas Y Más De 60.000 Puestos De Trabajo Generados En Forma Directa Por La Actividad En Cuanto Al Turismo De Reuniones Se Cancelaron La Mitad De Los Eventos Que Estaban Programados Para 2020 Se Pasan Para 2021 Pero Socio Principal Del BICIP Que Es El Buró Y Todos Los Actores Representados En El Mismo El Abordaje De Cara A La Repertura En La Ciudad Bueno La Situación Epidemiológica Creo Que Hoy La Tienen Clara 224.000 Casos Con Un Total Casi De 5.000 Muertes Pero Lo Que Me Estaría Destacar Acá Que Hay Bastantes Rebrotes En Algunas Provincias Con Lo El Aplanamiento De La Curva De Contagios Nos Permitió Como Gobierno Tomar Algunas Medidas Tendientes Siempre Acaba Es Muy Marcada La Tendencia A La Reactivación De La Actividad Turística Y Principalmente También La Gastronómica Que Nos Pegó Muy Fuerte El 20 Agosto Se Habilitó La Actividad Hotelera Con Fines No Turísticos Es decir Alojar Pasajeros O Viajeros Esenciales Casos Sentados Para Que De A Poquito Podamos Liberar El Tema A Turismo Pero Bueno Esto Depende De Nación No Solo De La Ciudad El 4 De Septiembre Se Habilitó Finalmente La Actividad Gastronómica Que Venía Con La Modalidad Take Away Delivery Que Así Todo Les Pegaba Muy Fuerte Porque Estaban A Un 20 30 Por De Su Facturación Estándar Con Lo Esto Fue Una Muy Buena Señal Para La Industria Gastronómica Que Tanto Nos Representa A Nivel Mundial Y Más Allá De Que Parques Y Plazas Estaban Abiertos Salvo Zona De Juego Para Niños La Semana Pasada Otra Buena Noticia Es Que Se Habilitaron Espacios Emblemáticos De La Ciudad Como El Jardín Botánico La Reserva Ecológica De Costanera Sur Con Sus Se Habilitarían Los Vuelos Comerciales Domésticos Con Frecuencias Obviamente Reducidas A Destinos Del Interior Del País Y La Habilitación De Rutas Interprovinciales Entre jurisdicciones Con Situación Epidemiológica Similar Por Eso Digo Que Es Un Tema Atender La Situación Dispar En Términos Epidemiológicos Entre Las Provincias En Cuanto A Las Medidas Creemos Una vez Sueno Repetitivo En La Articulación Conjunta Con El Sector Acá Creemos Que Desde Turismo De La Ciudad Y Otros Segmentos Y Sectores Y Áreas Del Gobierno Creemos Fervientemente En La Articulación Con El Sector Privado Que Es El Principal Motor De La Actividad En un Primer Momento Se Precisamente Para Albergar Pasajeros Con Casos Leves O Inclusive Habitantes De La Ciudad Con Casos Leves De COVID Que No Podían Aislarse Más Que Nada En General Con Por Situaciones Límites En Cuanto A O Limitaciones En Cuanto A Situación Habitacional La Verdad Que Acá De Una Gran Mano Fue Un Gran Laburo Y Trabajo En Conjunto Y Solidario Entre Todas Las Áreas De Gobierno Fuimos Varios A Hoteles A Asistir A Turistas Por otro Lado Se Trabajó Con Las Asociaciones O Se Sigue Trabajando En La Elaboración De Protocolos Siendo Amoledados Por El Ministerio De Salud De Nación Y Que Ya Fueron Enviados Hace Meses A WTTC Para Que Nos Obtener El Sello De Safe Travel En Breve Nos Estarían Otorgando Dicho Sello Y Si Dios Quiere Vamos A Hacer El Primer Destino Argentino En Obtenerlo Ya Varios Destinos Colegas De La Región Lo Tienen Colombia Algunas Regiones De Brasil Ecuador Por Otro Lado El Ente Armó Y Coordinó Una Mesa De reactivación Que Fomenta El Trabajo Con El Sector Privado Representado Principalmente Por Cámaras Y Asociaciones Y Articulándolo Con Distintas Áreas Claves De Gobierno Para Justamente Ofrecer Contención Al Sector Por Ejemplo En Materia De Exenciones Impositivas Cargas Municipales Inclusive Flexibilización De La Notativa En La Utilización De Establecimientos Hoteleros Con Otros Fines Como Pueden Ser Espacios Coworking Que Tuvimos El Ejemplo De Europa Varios Países De Europa Lo Hizo Y Funcionó Bastante Bien Y Bueno Dando Constante Apoyo En La Elaboración De Protocolos De Seguridad Sanitaria En Cuanto Al Marco Regulatorio También Se Trabajó En La Reducción De Montos Mínimos De Inversión En La Ley De Incentivos Fiscales Para Adaptar Establecimientos A Lo Establecido Por Estos Protocolos De Seguridad Sanitaria Se Adaptaron Algunos Protocolos Existentes Como El De Cultura Para Teatros Y Eventos Culturales Híbridos Para Incluir El Capítulo Congresos Y Eventos Corporativos Híbridos No Obstante Estamos Trabajando En Uno Ad-Oc Para Eventos Corporativos Híbridos Donde Pueden Estar Los Oradores Y El Soporte Técnico Pero Todo Es Remoto Esto Va A ser Muy Importante Y Generó Que El Buró Arme Una Alianza Regional Tendiente A Promocionar Destinos De La Región Como Preparados Para Recibir Congresos Y Convenciones La Verdad Que Fue Uno De Los Segmentos Turísticos Más Golpeados Por El Aforo Obviamente Y Un Tema Reciente Que Ayer Salió Prensado En Los Medios Y Hoy También Que En el Marco del Programa Nacional De Inversiones Del Ministerio de Turismo Y Deporte de la Nación Se Encaró El Proyecto De La Puesta En Valor Del Museo De La Ciudad Que Es Una Propuesta Museográfica Justamente Para Convertir Un Espacio Situado En Un Lugar Emblemático De La Ciudad En Un Nuevo Ícono Porteño La Verdad Que Es Muy Interesante El Proyecto Y Otro Tema Importantísimo Que Aprendí Trabajando Con La Gente De Proyección Internacional Con Pancho Resnicov El Equipo Es Lo Importante De La Nueva Espacialidad Imaginada En Este Contexto Es Importante Mencionar El Esfuerzo Que Se Hizo Y Que Se Está Haciendo Para Ampliar Espacios Verdes Ampliar Vicisendas Inclusive Ampliar La Marcación De Espacios Peatonales Creemos Que La Nueva Espacialidad Es Un Tema Medular Que Define En Parte A Las Grandes Ciudades Y Más Aún Siendo Destinos Urbanos Que Corremos Con Esa Desventaja Frente A Destinos De Naturaleza Inclusive Un Minuto Si Podemos Ir Redondeando Dale Bueno Voy Directo Gracias Por El Time Keeper Voy Directo A la Estrategia Internacional En Primer Lugar Analizamos Algunas Tendencias Estadías Más Largas Menos Viajes Digamos Nos Nutrimos De Muchas Herramientas Digitales Y Partners Como Google Trip Advice Pensar La Estrategia Futuro De Cara A Reactivación Esto De Destinos Seguros Sustentables Estar Preparados Como Destino Urbano Una Apertura Escalodada Que Se va A dar Principalmente Y Lo Vemos Por Búsquedas Y Queries De Búsquedas Tanto En Vuelos Como En Accomodation Que Va A ser La Región La Primera En Reactivar Esto Es También Datos Concretos Fácticos De Lo Que Está Sucediendo Todos Piden Variables Que Influyen En La Decisión De Compra Como Evitar Y Flexibilidad En Materia De Penalidades La Seguridad En El Viaje Son Los Principales Assets A la Hora De Viajar Y Los Principales Segmentos Que Se van A Activar Como Visita Familiares Y Amigos Esto Lo Vamos A ver Más Adelante Esto Es Lo Que Les Conté De La Estrategia De Proyección Internacional Estamos Trabajándola Mucho Más Integrada Y Holísticamente A Solo El Eje Visitar Sino Que Es Vivir Visitar Estudiar Y Hacer Negocios En La Ciudad Impulsarnos Como Un Destino Urbano Líder Y Preparado Para Visitar Visitar Y Hacer Negocios Con Lo Lo Estamos Trabajando Muy Articuladamente Con Con Proyección Internacional Con Toman Aún Mayor Relevancia En El Actual Contexto Estos Son Los Mercados Estratégicos El 60% De Los Mercados El Año Pasado Fueron De La Región O sea Los Mercados Principales Que Visitaron La Ciudad Hoy Las Tendencias Nos Dicen Lo Mismo Con Lo Cual Vamos A Apuntar Los Cañones A Esto Al Lado Vean Al Lado El Mapa Las Líneas De Acción Y Las Fases De Reapertura Fase 1 Fase 2 Yendo Más A Destinos Lejanos Luego En Una Segunda Instancia La Puesta En Marcha De Visit La Homologación De WTTC Y Después El Armado De La Red De Destinos Urbanos Preparados Y Una Travel Bubble Que Va a Ser Nuestra Primer Experiencia Que Voy A Contárselas Estos Son Los Principales Segmentos Family and Friends Lujo Por su Gasto Promedio Mice Como ya Les comenté LGBT También es Muy Importante Para Nosotros Y Estudiantes Y El Fenómeno De Nómades Digitales Este Fenómeno Que Se está Dando Y Se está Potenciando El Teletrabajo Nos Va a Permitir Tener El Efecto Multiplicador En El Segmento Justamente Familiares Amigos Que Vienen Y Van A Ser Los Primeros En Activarse Justamente Para Participar En Ferias Misiones Comerciales Intercambio Buenas Prácticas Ya Estamos Teniendo Con Destinos De La Región Desde El Mes De Abril Esto Es Lo Que Les Quería Comentar Va a Ser Nuestra Primera Experiencia De Una Travel Babel Que Con Los Distintos Hoteles La Idea Es Armar Una Experiencia Que No Tenga Restricciones Y Que Esta Burbuja Controlada Esté 100% Focalizado En Turismo De Compras Si Vamos A Llevarnos A Lugares De Espacios Abiertos La Verdad Que Sabemos Que Al Turista Uruguayo Le Es Muy Atractivo En Términos Culturales Y De Compras Obviamente Culturalmente Hoy Todavía Estamos Limitados Por eso Vamos A Focalizar Esta Burbuja De Tres Cuatro Días En La Ciudad Focalizado En Turismo De Compras Y Después Estamos Ya Hablando Hace Meses Con Santiago Lima Bogotá Sao Pablo Río Y Medellín En Armar Acuerdo Multilateral Para Generar Esta Red De Destinos Urbanos Preparados En La cual Tanto Lu Como Pancho Nos dieron Una mano Un Soporte Que Tiene Mucha Claridad En La Materia Pero Bueno Más Focalizado En Eje Turismo Estad Y Algunos De Los Otros Programas Que Les Mencioné Esta Es La Campaña Multiplataforma Que Va A A Compañar Y Articulada Con Todo Lo Que Es Proyección El Programa Proyección Internacional De Cara A la Fase De Reapertura Que Nos Va A Permitir Y Vamos A Querer Instalar Los Atributos De Ciudad Preparada Con Calidad Vida Creativa Diversa Pasional Con Talento Con Contrastes Todos Atributos Que Veníamos Ya Trabajando En La Ciudad Pero Potenciados Con Algunos Otros Atributos Dado El Actual Contexto El Público Objetivo Van A ser Visitantes Y El Trade Turístico Que Es En Definitiva El Que Empuja La Venta Estudiantes Y Nómanos Digitales Como Este Nuevo Fenómeno Estos Son Los Mercados Que Identificamos De Acuerdo A Ese Mapa Que Les Mostré Y Vamos A Hacer Una Campaña Principalmente Focalizada En Digital Tanto En Nuestro Onsite En Nuestro Ecosistema Digital Vamos Muchas Gracias De nuevo Esta Presentación La Tanto Con Lima Como Con Río De Janeiro Es Un Conveño Tripartito Que Se Va A Firmar En breve Sin Más Porque Estamos Muy Corting Y Tiempo No Más De Tres Minutos Jorge Rodríguez Deseo La Palabra Este Encuentro Realizado Con El Apoyo de Mercos Ciudades Como Les Conté Antes Así Que Escuchamos Al Coordinador De Secretaría Técnica Permanente Mercos Francisco Y Agradecer Obviamente La Invitación A Participar De Este Espacio De Compartir Las Experiencias De Las Ciudades Y Lo Que Estamos Haciendo Justamente Para Sortear Este Espacio Agradecer A Icari Por La Oportunidad También Nosotros Habíamos Pedido Pasar Un Video Que Es Mercos Ciudades Este Al Inicio Para Que Todos No Se Si Lo Podemos Pasar Si Lo Tenés A Mano Jorge Lo Pasamos No 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 Lo Tengo A Mano Porque Lo Habíamos Me Parece Que Si Acá Podemos Darte Una Mano Dale Y Si Tiene Exacto Vamos Ponemos Se Ve Bien Se Escucha Bien Si Se Ve Te ve Pero No Se Escucha No No Se Escucha No Por Zoom Los Videos No Bueno No No te Preocupes Es Es Una Presentación De Mercosudades De Que es La Red La La Compartimos La La Vamos A La Vamos A Las ciudades Perfecto Bien De acuerdo A lo Que Nos Pedían Algunos Comentarios De Mercosudades De Lo Que Estamos En Primer Lugar De De Las Presentaciones Realizadas Hay Muchas Coincidencias En Cuanto Estás Con mala Conexión Jorge Quizás Si apagás La Cámara Hemos Estado Poniendo En práctica Lo que hemos Estado Trabajando En Las Ciudades ¿Se Corta? ¿No se Escucha? Quizás Sacá la Cámara Jorge Y se Escucha Mejor Porque Estás Con Problemas De Conexión Me Parece Ahora ¿Se Escucha Bien? Sí Perfecto Un Poquito Mejor Bien Les Decía Que Estamos En Un Mundo Que No Que No Conocíamos Que Cambió Las Formas De Hacer Las Cosas Cambiaron Las Personas Cambiamos Cambiamos La Percepción Del Mundo Los Los Elementos A Tener En Cuenta A la Hora Del Disfrute Las Prioridades Ante Las Elecciones De Turismo Cambiamos La Forma Justamente Yo creo De Ver El Mundo Y de Ejercer Nuestros Nuestros Derechos Y En Y en Ese Cambio Creo Que Hay Un Binomio Que Se Revaloriza Y Desde La Unidad Temática De Turismo Creo Que Lo Estamos Viendo Desde Esa Perspectiva Que Es el Turismo Y la Salud Hoy Están Este Binomio Obviamente Revalorizados O Repotenciados Y Y si Vemos Las Presentaciones Que Han Hecho Tanto Río Como Buenos Aires Tandil Hay Un Elemento Que Destaca Que Es la Comunicación Todos Hemos Agarrado La Herramienta De La Comunicación Para Justamente Articular Intercambiar Conocer Y Apoyar A los Gobiernos Locales Y a los Distintos Espacios De Trabajo Del Turismo Para Intentar Dar Una Solución Intentar Atravesar Esta Pandemia Y Vaya Si el Título De Este Espacio De Trabajo Es Optimista Habla De La Post Pandemia Yo creo Que Estamos En Plena Pandemia Hoy Y Trabajando En Este Día Obviamente La La Comunicación Río Tenía Dos Campañas Obviamente Que Acompañaron Esto De la De la Pandemia O la Apertura Como Tal La 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 Comunicación Desde Desde un Liderazgo De los Gobiernos Locales Y acá Hay un Liderazgo De lo Público Y Y tratando De un Espacio De apertura De diálogo Con los Otros Actores Que Lo hemos Visto En Forma Común En las Tres Presentaciones Obviamente Que En la Presentación Que hacía Río Hablaba De un Gabinete De crisis Pero Hablaba De un Gabinete Científico De un Gabinete En donde Tiene un Consejo De Comunicación Nuevamente Este Este Espacio Y El 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 Público Obviamente Tandil También Habla De Comunicación Y Calidad Calidad Si Estamos Hablando De La Calidad Del Turismo La Calidad Del Destino Buenos Aires Inaugura Una Agencia Público Privada Justamente En Este En Este Espacio En Este Momento En Este Contesto Donde Una Cantidad Una Estrategia Como Tal Para Apoyar Al Sector Insectivos Fiscales Espacios De Diálogo Obviamente Destinos Seguros Innovación Y Creación Hablaba Tandil Pero Estamos Hablando Hoy De Burbujas Burbujas En En Cuantro A Los Viajes Esto Es Un Concepto Nuevo Es Un Concepto Que No Lo Hubiéramos Pensado En Otro En Otro Contesto Estamos Hablando De Turismo Entre Destinos Seguros O Entre Destinos Que Están Revalorizando Esto De La Seguridad Al Turista Y Cuando Hablamos De Seguridad No Hablamos Solo De La Seguridad Pública Sino Que Hablamos De La Seguridad Del Destino Ya No Alcanza Con Que Vamos A ir A un Hotel Que Tiene Un Protocol Y Va A Cumplir Sino Que Efectivamente Estamos Pensando De Todo Un Sistema Una Planificación Detrás Donde Este Destino Sea Seguro Para El Para El Visitante Del Punto De La Salud Del Disfrute Del Punto De La Recepción Estoy Pensando Que Las Ciudades Se Preparan Efectivamente Para Esto Si bien Todos Estos Elementos De Infraestructura De Calidad Estaban Presentes En El Turismo Yo Creo Que Hoy Tienen Una Significación Distinta Mercos Ciudades Obviamente Que Estamos Trabajando En Esa Misma Lógica De Apoyar A Los Gobiernos Locales Para Conocer Estas Experiencias Para Intercambio Experiencias Tenemos La Propuesta Que Seguramente Tandil Lo va A Comentar Más Que Yo Que La Del Instituto De Turismo Este Espacio De Trabajo Mancomunado Entre Lo Público Y Lo Privado Para Buscar Soluciones En Este Sentido Estoy dispuesto A todas Las Preguntas Que Que Se Pueda Y Que El Tiempo Lo Permita Solo Hacer Referencia A Una Anécdota De Hernán Casiari Obviamente Muchos de Ustedes Lo Conocen Un Escritor Editor Periodista Argentino Que Visitó Montevideo En El Año 2017 Y Tuve Un Infarto Sufrió Un Infarto En Montevideo Había Reservado Un Lugar De Alojamiento Por Una Plataforma Virtual Y Se Encuentra Que Estaba Solo Con Su Novia De Hace Ocho Días En Montevideo Sufre Un Infarto Y Efectivamente Lo Salva Esta Casa O Estos Habitantes De La Casa Que Lo Reciben Llevándolo Al Hospital Público Haciendo Abriendo Paso Con Un Oficial De La Fuerza Pública Un Policía Llega A un Hospital Público Se le Interviene El Corazón Y Se Salva La Anécdota Es Cubosa Más Contada Por Hernán Se La Recomiendo Pero Efectivamente Lo Que Habla Es De Esto Es Del Huespe Y Del Receptor De Esta Nueva Vinculación Entre Huespe Y Receptor Que Aparecen En Este Espacio De Post Pandemia Pero Además Se Salva Porque El Hospital Público Les Brinda Una Operación Sin Cobrarle Nada Estamos Hablando De Un Servicio Integral De Atención De Salud Para Todos Los Que Están En El Territorio Y Esto Hace Un Diferencial También A La Seguridad A La Salud Y Al Turismo Es Es La Anécdota Por Favor Te La Recomiendo En La Semana Pasada Acá Montevideo Justamente En El Día El Patrimonio En Uruguay Se Se Conmemora El Día El Patrimonio Y Está En Este Año Se Conmemoraba Los 67 Años De Este Hospital Público Manuel Quintela O Doctor Manuel Quintela O Conocido Como Hospital De Clínicas Y Lo Contó En Ese Marco Justamente Para Revalorizar Lo Del Hospital Público Pero La Anécdota Como Tal Recorre Todos Los Elementos De Turismo Seguro Es Muy 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 Ilustrativa En Este En Este Sentido Así Que Gracias Francisco Muchísimas Gracias Jorge Y Ahora Marcela Te voy a Ceder El Cierre Porque Nos Pasamos Del Tiempo Pero Me Interesa Me Interesa Tus Palabras Que Finalmente Marcela Petr Antonio Secretaria De Desarrollo Productivo Y Relaciones Internacionales De Gobierno Municipal Tandil Que Va A Tentar La Presidencia Ejecutiva Electra De Mercos Ciudades Para El Período 2021 Marcela Todo Tuyo Bueno Gracias Francisco Dos o Tres Reflexiones A partir De Los Aportes De De Los Amigos Y Amigas Que Nos Precedieron O Que Me Precedieron Que Este Objetivo De Desarrollo Sostenible Uno De Ellos El Número Diecisiete Que Trata Sobre Las Alianzas Y Está Claro Que Si hay Algo Que Atravesó También A Todas Las Tres Exposiciones De Tanto De Río Buenos Aires Y De Mi Compañero Aquí Lole De Tandil Tiene Que Ver Con Alianzas Bueno La Presidencia Que Va A Asumir Tandil En El Mes De Diciembre Tuvo Como Propuesta Precisamente Entender Que No Hay Desarrollo Posible De Ninguno De Los Sectores Sin Alianzas Estratégicas Tanto Entre El Estado Multinivel Como Entre Los Actores Privados Y Cuando Hablo De Actores Privados Hablo De Todo Lo Que No Es Gubernamental Es decir Hablo De Las Empresas Porque No Hay Desarrollo Sin Empresas Hablo De Los Trabajadores Porque Tampoco Hay Desarrollo Sin Trabajadores Hablamos De La Innovación Porque Claramente Como Bien Decía Jorge Recién En Esta Nueva Realidad Hemos Tenido Que Innovar Tanto Hacia Adentro Individualmente Hacia Nuestro Interior Y También Hacia Afuera Y Aquellos Que Tenemos Responsabilidades De Gestión Tanto En Lo Público Como En Lo Privado Bueno La Pandemia Nos Ha Exigido Ser Muy Creativos Y Para Ser Creativos Requerimos De Elementos E Instrumentos De Innovación Pero Por Otro Lado Cuando Estamos Hablando De Un Sector Como El Que Nos Toca Hoy Que Es De Los Que Visiblemente Quedó Afuera Del Esquema Pandémico Recordemos Ese 19 De Marzo En El Caso De Argentina Cuando En 24 Horas Todos Nos Encerramos Todos Los Hoteles Se Cerraron Los Aéreos El Transporte Y La Verdad Que Ahí No Sabíamos Si Vamos A Vivir 24 Horas 48 Horas 72 Horas O Que Nos Iba A Pasar Y Y A A Partir De Ahí Empezamos A Hacer Un Tránsito En Una Nueva Realidad Que Sin Duda Nos Lleva A Estas A Estos Aportes Creativos Que Como Bien Decía Jorge Cuando Uno Se Mete En Los Territorios Y Los Empieza A Comparar Más Allá De Las Diferencias Del Volumen De Los Territorios ¿No? Fíjense Que Aquí Estamos Con Una Ciudad Capital Como Buenos Aires Con Una Ciudad Como Río De Janeiro Como Destino Central En Nuestra Querida América Latina De Un Turismo Tradicional Digamos Quien Viene A América Latina Seguro Pasa Por Río Y De Una Ciudad Intermedia Pequeña Como Tandil Que Ha También Encontrado En El Sector Turístico Una Fortaleza Para Su Desarrollo Como Bien Decía Lole En Los 20 Años Que Pasaron O Que Transitamos Y Sin Embargo Más Allá De Estas Dimensiones Hay Estrategias Comunes Que Es Las Que Más Tendríamos Que Profundizar En Estas Alianzas En Red Alianzas Que Son Cada Vez Más Necesarias En Esta Nueva Realidad Y Por Eso Cuando Joaquín Nos Compartía Los Acuerdos Multilaterales Bueno Yo Los Queremos Invitar A Formar Parte A Construir A Ser Autores De Este Instituto De Turismo De Mercos Ciudades Que Pretende Ser Una Política Pública Regional En Donde Podamos Establecer Una Ruta Digamos De Nuestros Destinos En Donde Realmente Cuando Un Turista Internacional Nos Visite Pueda Ya Tener Aceitado Un Mecanismo De Que El Destino Digamos Es Múltiple Y Está Basado En Estas Alianzas Entre Distintos Territorios Creemos Para Nosotros Insisto En Esta Presidencia Que Va A Tener La Gestión Asociada Como Concepto Central Para Para El Desarrollo De Cualquier Sector Que Ya El Turismo En La Red De Marcos Ciudades Una Red La Más Importante De América Latina Como Bien Decía Jorge Con Un Número Muy Importante De Ciudades Cada Vez Más Heterogéneas En Su Dimensión Pero Homogéneas En La Mirada De Entender Que El Desarrollo Es Un Desarrollo Endógeno Que Debe Ser Esas Preguntas Que Están Apareciendo En El Chat Y Que Ahora Francisco Seguramente Va A Compartir Tienen Que Ver Con Las Limitantes De Lo Macro ¿No? Cómo Uno Piensa Cuando Hablo De Lo Macro Hablo De Los Estados Nacionales Definiendo Políticas Interviniendo En Las Políticas Definiéndolas Y Afectando Directamente Las Acciones De Nuestro Territorio Por lo Tanto Digo Aquí Es donde Estas Redes Son Un Fuerte Dispositivo De Una Militancia De Defender Esta Lógica Del Desarrollo Endógeno Estas Lógicas Que Las Personas Vivimos En Ciudades Y Que Los Turistas Visitan Ciudades Y Que Nosotros Tenemos Que Ser Una Voz A La Hora De Definir Políticas Macro Que Muchas Veces Están Muy Alejadas De La Realidad Del Común Tanto De Nuestros Conciudadanos Como En Este Caso De Nuestros Visitantes No Residentes Así Que La Verdad Que Un Agradecimiento Particular Al CARI Sobre Todo El Comité De Municipios Una Invitación A Que Las Ciudades Que Estén Aquí Participando Y Que No Son Activas En La Red De Marcos Ciudades Se Sumen Que Encuentren En Esta Red Un Espacio Y Un Paragua Para Trabajar Las Alianzas Multilaterales Entre Ciudades Y Que Tenemos Todos Los Dispositivos A Disposición Para ello Y Por Otro Lado Plantear Que Tenemos Debilidades Que Resolver Y Jorge Terminó Justo Su Intervención Y sus Comentarios Y Reflexiones Con Un Punto Que En Alguna De Las Ciudades Hoy Está Haciendo De Un Debate Central Que Es El Rol De La Informalidad Llamando Como Informal Aquellos Que No Son Alojamientos Registrados ¿No? Como Hoteles Como Cabañas En Nuestro Caso Y Esos Sistemas Que Cada Vez Usamos Más Y Ahora Me Coloco Como Turista Muchas Ciudades Tienen Tensiones Porque Sin Duda De Una Forma U Otra Compiten Con Aquellos Servicios Turísticos Registrados Eso Que Fue Tan Bueno Para La Historia De Este Periodista Si Aquí Y Me Animo A Decirles Estuviera Un Aliado Los Aliados Nuestros Vinculados Al Empresariado Registrado Digamos Del Turismo De Tandil Estaría Diciendo Bueno Qué Suerte Que Tuvo Pero Estuvo Alojado En Una Casa Que No Estaba Registrada Y Por Lo Tanto No Tributa Y No Sabemos Qué Hace Esa Oferta Esta Es la Otra Cara De De Las Cosas Que Creo Que También Tenemos Que Debatir Que Nos Tenemos Que Acompañar Y Que Sin Duda No Es Solo Trascender El Intercambio De Experiencias Y Pasar A Ser Creativos En Estas Políticas Que Nos Deben Trascender Como Territorios Individuales Y Colocarnos En Una Lógica Más De De La Patria Grande En Una Región Que Creemos Que Tiene Mucho Para Ofrecer En El Turismo Y Aquellos Visitantes Que Vienen De Otras Partes Del Mundo Con Esto Cierro Francisco Van Estar Todos Invitados A La Asamblea De Mercos Ciudades Que Se Hace En Tandil En Principio Del 24 Al 26 De Marzo Una Asamblea Que Nos Va A Convocar Esperemos Presencialmente Confiamos En Que Así Lo Será Y Nos Va A Convocar A Trabajar Estos Temas También Que Hoy Empezamos A Debatir En Este Espacio Y Que Esperemos Podamos Seguir Profundizando A Futuro Gracias A Buenos Aires Que Como Siempre Para Nosotros Es Un Modelo Muchas Cosas A Seguir A Ángela Porque Río Este Sin duda Es Unas Ciudades De Las Que Muchos Desearíamos Volver Rápidamente Cuando Empecemos A Tener Los Aéreos Acá Todavía Tenemos Así Gracias A Lole Por Empezar A Asumir Este Desafío De La Gestión Pública Imprimiendo Su Mirada Pragmática También Porque Como Él Bien Lo Decía Venía Del Sector Privado Muchas Gracias Marcela Muchísimas Gracias A todos Se Nos Pasó El Tiempo Pero Era Interesante Escucharlos A Todos Quiero A Gustavo A Ángela A Rodrigo A Joaquín A Marcela Y A Jorge A Todos Los Que Hablaron Hoy Me Parece Que Es Un Debate Que Enriqueció El Momento Que Estamos Viviendo Sobre Todo En Un Tema Tan Importante Para Las Economías Locales Como Es El Turismo Y La importancia De Reactivarlo De La Manera Segura Lo Más segura Posible Y Lo Antes Posible Así Que Muchísimas Gracias A Tandil A Río De Janeiro A La Ciudad De Buenos Aires También En Este Caso Me Pongo De Lado A Joaquín Y A Mercos Ciudades Y Alcari Muchísimas Gracias A Todos Y Esperamos Que Estos Espacios Puedan Seguir Sucediendo También Sé Que Hay Otras Ciudades Que Nos Están Escuchando Como La Rioja Entre Otras Que Han Participado En Eventos Anteriores Y Que Estamos Esperando También Que En Futuro Se Puedan Sumar Al Comité Ciudades Del Cario Así Que Muchísimas Gracias Gustavo Si Queres Despedirte También Te